Estoy aquí en Međugorje frente de la iglesia de Santiago y estoy con José Luis Palomo III, José Luis de Santurce, Pizcaya. La primera persona que iba a hacer una entrevista de Pizcaya. ¿De dónde has entendido por la primera vez de Međugorje en tu vida? Por Jesús García, el libro que sacó. ¿Y qué has pensado cuando has leído? Pues que he pensado que era increíble todo lo que decían los testimonios y sus testimonios. ¿Y tú estuves cuántas veces aquí? Cuatro. ¿Y qué ha pasado? Me has dicho muy lindas cosas. Cuando estuve en el Santísimo vi como una luz en el Santísimo y me sorprendió mucho cómo se movía la luz cuando iba a cerrar ya la misa y eso me impactó. Increíble. ¿Y también Jesús resucitado? ¿Tú has dicho las flasmas? La gota. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí fui a poner la toallita o el pañuelo y cayó una gota y me impactó. Nunca lo había visto. Nunca había visto de una figura de bronce salir a una gota del agua. Increíble. ¿Y tú has subido a los montes aquí? Sí, aquí se va y al Proto. ¿Y cómo estuvo en los dos montes? Fue muy bonito. Una paz y yo creo que no te haces daño gracias a Dios porque el labio se le está ahí. Porque con las piedras que hay y ver a la gente cómo sube a los enfermos en los del cenáculo que suben con con enfermos con la silla y esto te impacta. Es esa fe que es grandísimo. ¿Y qué quieres? ¿Tú has recibido sanación gracias? Todavía no. Gracias sí, pero sanación no. Las gracias tú me has hablado. ¿Y qué quieres decir a la gente que no conoce a México? Que vengan a verlo, que es una invitación de la Virgen. Que aquí no viene el que quiere, sino el que la Virgen le llama. Porque yo, espératelo, si llevas de 1981 y no me he enterado hasta el 2016-18 que quise venir, porque antes fui a Jerusalén y quería venir aquí. Sí, pero no había, no sabía cómo venir. Entonces fui a Jerusalén, pero luego volví y yo creo que la Virgen me quería traer aquí y conseguí por internet buscar un viaje para venir aquí a Migigori. Y la Virgen te lo hace todo fácil para venir aquí. Muchísimas gracias para esta entrevista. No, no, no. No, no.